La Negra Tomasa Esa negra linda cámara que me echó bilongo Esa negra linda cámara que me echó bilongo Lo más que me gusta es la comida que me cocina Lo más que me gusta es el café que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida que me cocina Lo más que me gusta es el café que ella me cuela Esa negra linda cámara que me echó bilongo Esa negra linda cámara que me echó bilongo Allá viene la Negra Tomasa, la reina de la Gantinga Que querebo, que querebo, que querebo mantenga Que querebo, que querebo mantenga Que querebo, que querebo, que querebo mantenga Que querebo, que querebo, que querebo, que querebo mantenga Que querebo, que querebo, que querebo mantenga Que le pasará a Tomasa que no me da la Gantinga Que querebo, que querebo, que querebo mantenga Que querebo, que querebo, que querebo mantenga Querebo, que querebo mantenga Querebo mantenga Querebo mantenga Querebo mantenga Gracias por ver el video.